don victor crees que que haciéndole una cajita a este pueblo Tiene que tener la reina Hay que seguirlas a ver donde tienen la colmena No quiero matar ni uno Miren que otras avispas están ahí Sí, hay unas negritas Miren las avispas bien Pero es bueno que traigan panqueques, miren La miel con panqueques No quiero matar ni uno Y ahí se levantan todas, tiene un solo y se van Sí, está parado No